Vamos a leer en la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo primero lo vamos a leer entero y luego lo meditaremos desde el versículo 3 hasta el final Dice así la palabra de Dios en esta porción Simón Pedro, como esto no lo voy a repetir luego voy a decir el original dice Simeón, no Simón Simeón Pedro, siervo, es decir esclavo y apóstol enviado de Jesucristo a los que alcanzasteis, dice el original a los que obtuvisteis por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe, una fe cristiana igualmente preciosa que la nuestra en plural porque se une aquí a todos los demás apóstoles testigos del Señor gracia y paz o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor dice el original como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia a la paciencia piedad a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor porque si estas cosas están en vosotros y abundan no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados por lo cual hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra ocasión y elección porque haciendo estas cosas no caeréis jamás porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo el despertaros con amonestación sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salgan vuestros corazones entendiendo primero esto que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo se dice la palabra de Dios conforme lo tiene la Reina Valera en 960 luego la lectura que haré y el troceamiento o trozamiento, es decir, vosotros de esta porción será según el original esta porción se divide en tres partes muy claras de tres en adelante, me imagino la primera porción que tiene hasta el versículo 8 del 3 al 8 nos da el edificio espiritual del creyente con su base, las distintas piedras y la cúpula o remate que es el amor después tenemos desde el 8 en adelante hasta diríamos el 12 no es fácil dividirlo tenemos la seguridad y además la responsabilidad tanto en el no hacer en la negligencia como la responsabilidad y el privilegio en la diligencia con el resultado correspondiente y finalmente desde ahí hasta el final tenemos la base segura bíblica en la cual se está apoyando el apóstol Pedro así pues primero en esa porción del 3 al 8 todavía podemos dividirla o su dividirla y tenemos lo que Dios ha puesto y lo que el creyente tiene que aportar lo que Dios ha puesto es cumplir sus preciosas y grandísimas promesas convertidas en realidades y para que por ellas dice seáis comunicantes o comulgantes más bien que participantes de la naturaleza divina todas las cosas dice que pertenecen a la vida se entiende a la vida eterna a la vida interior del hombre que Dios nos imparte ya ahora y dura para siempre esto significa eterna no significa del porvenir ni del futuro que es fluido como el tiempo aquí entramos en los umbrales de la presencia divina en la eternidad de Dios que se nos comunica de modo que es la vida eterna y la piedad el respeto con el cual debemos tributar alabanza y gratitud a nuestro Padre y todo esto se dice que se nos ha dado por el poder de Dios al cual no se resiste nada el poder de Dios es omnipotente lo puede todo y se nos comunica mediante el super conocimiento dice el original un conocimiento más amplio que el natural un conocimiento que no conoce límites de parte de Dios solamente de nuestra parte si no nos dejamos conducir por el Espíritu Santo para que nos guía toda la verdad a las profundidades de Dios ese es el super conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y por su excelencia ahí tuvo él su gloria que grande es que Dios que es infinito y que no necesitaba de nosotros para nada quisiese tener gloria en criaturas tan pequeñas como nosotros que ampliásemos su gloria haciendo que en lo que él ha hecho en nosotros nosotros pudiésemos colaborar colaboradores de Dios dice el apóstol Pablo en primera de Corintios 3.9 somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios es ahí donde el Padre tiene su cultivo él está trabajando en esa viña está trabajando en ese campo suyo y en ese campo suyo ha querido que nosotros fuéramos sus colaboradores trabajando con él pues bien esta es su gloria y esta es su excelencia y por medio de esta gloria y de esta misma excelencia como ya he dicho ha hecho realidades las promesas y esas realidades se concretan y cristalizan en ser partícipes es mala palabra lo voy a explicar ¿qué diferencia hay entre participación y comunión? porque el texto griego dice para comunicantes no hay palabra en castellano comulgantes suena mal porque parece que vamos a tomar la comunión como en la iglesia católica romana comulgantes entendamoslo en forma evangélica y no católica comulgantes en la naturaleza divina la naturaleza divina a diferencia de la esencia divina incomunicable lo que Dios es como infinito en su infinitud radical como se suele decir su omnipresencia su omnipotencia su omnisciencia esto no nos lo puede comunicar pero os voy a decir algo muy consolador después de estudiar bien la diferencia que hay entre esencia y naturaleza si llegásemos a decir que Dios es feliz por algo es feliz en sí mismo eternamente estas cosas no hacen feliz a Dios el ser omnipresente el ser omnisciente el ser omnipotente no hace feliz a Dios lo que hace feliz a Dios y quiere que nos haga felices a los creyentes es la naturaleza es decir el principio radical del comportamiento ¿cuál es el principio radical del comportamiento divino? aquello por lo cual Dios actúa de alguna manera piensa quiere ama actúa ¿cómo piensa Dios? nos lo dice en su palabra ¿qué es lo que Dios quiere? nos lo dice en su palabra ¿qué es lo que Dios ama? ¿y cómo ama Dios? nos lo dice en su palabra ¿cómo actúa Dios? nos lo dice en su palabra de modo que estudiando su palabra conducidos por el Espíritu Santo vamos a saber cómo se conduce Dios y ese principio de comportamiento lo ha puesto en nosotros dándonos por decirlo así una partecita de lo que es su naturaleza divina ha puesto de nosotros no por identidad sino para que lo hagamos por imitación plena lo que Él es en cuanto a su naturaleza y una vez que Él nos ha dado esa naturaleza divina ¿por qué? porque nos ha hecho nacer no de una simiente corruptible sino de una simiente que no puede corromperse de la palabra de Dios que es viva y permanece para siempre nos dice el propio Pedro en la primera epístola de modo que nacidos de esta semilla incorruptible nosotros ya vamos hacia arriba porque la semilla se planta se siembra para que salga la planta y crezca y de fruto no solamente hojas de apariencia sino frutos de realidad son nuestras buenas obras que a la vez son el fruto del Espíritu Santo y si no fueran frutos del Espíritu Santo no podrían ser buenas obras de nuestra parte y vamos a ver aquí como estas obras nuestras van poniendo piedras una sobre otra en este edificio espiritual que de parte de Dios es la gracia de darnos una parte de su naturaleza divina y de parte nuestra es la fe de modo que hay un fundamento sólido que nadie puede quitar y sobre ese fundamento sólido nosotros ponemos la fe y dice ahí poniendo artículo 5 poniendo toda diligencia en esto mismo y por esto mismo ahora aportad dice el original un verbo muy argentino aportad y no dice aportad a sino aportad en en se va a levantar un edificio y este edificio con los aportes que cada creyente va poniendo sobre lo que Dios le ha dado personalmente va edificando aportad en vuestra fe que es lo primero que vosotros tenéis que poner para recibir esas promesas de Dios hechas realidades aportad en vuestra fe virtud la palabra virtud lo mismo cuando se aplica a Dios que cuando se aplica a nosotros no significa una cosa simplemente moral una beatería como se dice que virtuosa es esa señora o que virtuoso es ese señor y nos lo imaginamos ya dándose golpes de pecho y con el cuello inclinado así eso no es la virtud es una excelencia moral que necesita coraje la virtud se ha dicho con mucha razón no tiene de femenino más que el nombre y el artículo pero virtud viene de vir varón de modo que es una cosa varonil incluso cuando se encuentra en una mujer y no es decir nada malo de una mujer que es varonil en este sentido porque es un sentido espiritual sobrenatural coraje para el cual Dios nos capacita e ir aportando a estas cosas en medio de las dificultades incluso de persecuciones ese coraje para el cual Dios nos capacita y a ese coraje a esa areteni que los griegos conocían muy bien en este sentido añadimos aportamos conocimiento super conocimiento otra vez porque nuestro conocimiento del señor no puede ser un conocimiento natural de ese conocimiento natural el apóstol Pablo decía si hemos conocido en algún momento a Cristo según la carne ya no le conocemos según la carne él había tenido una visión más amplia del Cristo porque se le apareció el Cristo resucitado y él viene a decir si en algún momento de mi vida yo le conocí porque puedo conocerlo porque no en la carne para mí eso ya no tiene relevancia no tiene ninguna importancia pero a mí toda la importancia está en conocer a Jesucristo según el Espíritu a conocerle en su nueva vida resucitada y gloriosa que es lo que a mí me capacita para vivir una vida nueva esto lo expone él muy bien en Filipenses en el capítulo 3 de los versículos 10 en adelante es el poder de la resurrección no la resurrección misma física a lo que esperaba el apóstol Pablo la resurrección física si no venía Cristo antes sería un hecho que se produce espontáneamente sin que él pusiera nada pero en cambio agarrarse al poder de la vida resucitada de Cristo requería de él un aporte requería de él una cooperación y eso es lo que ponía él y eso es lo que Pedro nos quiere decir aquí también un super conocimiento del Cristo resucitado y glorioso y en esa piedra poner otra que será el dominio propio recordad que el dominio propio es el último entre los frutos del Espíritu Galatas 5 22 y 23 allí hay nueve pero aparecen bajo una sola palabra fruto no dice frutos recordad que en el versículo 19 Galatas 5 19 está hablando de las obras de la carne y de las obras de la carne dice que son muchas ¿por qué? porque la carne tiende a destruir y tiende a dividir el fruto del Espíritu tiende a conservar a proteger a aumentar y por tanto a unir yo la ilustración que pongo de esto es la siguiente la que pongo también en clase a mis alumnos un racimo de uvas un racimo con nueve uvas que crece y madura simétrica y sincrónicamente guardando la misma medida y creciendo al mismo tiempo de manera que todos los granos maduran igualmente en la forma en que van creciendo y saliendo como del pámpano pues bien esto es lo que quiere decir allí el fruto del Espíritu y de ahí que si todos los granos van madurando de la misma manera por cada uno tenemos el termómetro de los demás de modo que si empieza con amor amor, gozo, paz bondad, benignidad humildad, mansedumbre dominio propio ahí cierra el dominio propio es el final el amor es el principio pero en la medida en que un creyente tiene dominio propio nos da el termómetro del amor que tiene y del gozo y de la paz y de los demás y si tiene amor en un nivel adecuado también tendrá dominio propio un creyente que no se domina demuestra que no tiene el amor en el nivel adecuado porque si ama será humilde si es humilde será manso y si es manso se controlará el que se controla ha perdido los estribos el que no se controla quiero decir ha perdido los estribos y si ha perdido los estribos le está faltando mansedumbre si le falta mansedumbre le falta humildad si le falta humildad le falta amor comenzando por el principio de mono que ahí viene el dominio propio en esa piedra del dominio propio pone paciencia paciencia hay tres vocablos en el griego original para decir paciencia el que hay aquí hipomone significa ir caminando pero persistentemente debajo de un peso debajo ir caminando poniendo el hombro y aunque sea con fatiga pero con persistencia adelante 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 es la paciencia que necesitamos para luchar en el conflicto con las circunstancias con las cosas hay otra paciencia para el conflicto con las personas conflicto bastante peor con las circunstancias podemos hacernos ese conflicto con las personas no cuesta más porque las personas somos peores que las cosas las cosas no tienen ninguna barrera espontánea con crecernos pero las personas sí para eso la palabra griega significa longanimidad longo es latín que significa largo o ancho un corazón muy ancho del cual dice Pablo que él lo tenía y dice a los de Corinto a los fieles de Corinto ojalá vosotros estuvieseis también anchos en vuestros corazones estáis estrechos en vuestros corazones pero estáis anchos en mi corazón porque el apóstol Pablo tenía un amor tan grande y un corazón tan grande que allí cabían todos y cuando todos digo todos quiero decir los agradecidos y los ingratos los amigos y los enemigos los verdaderos hermanos y los falsos hermanos todos cabían allí no tenía resentimiento ah si le pudiéramos imitar es el único hombre que ha podido decir sed imitadores de mí ¿quién se atrevería a decir sed imitadores de mí? la verdad que ninguno de nosotros nos atreveríamos a decir sed imitadores de mí que atrevimiento pero que dice él sed imitadores de mí como yo de Cristo él imitaba a Cristo nosotros podemos imitar a Cristo a través de él porque era un buen imitador que responsabilidad contraía al decir imitadme a mí como yo imito a Cristo pero sí que podemos imitar a Cristo incluso no mirando a Pablo tenemos el Evangelio las características de Cristo ¿cómo actuó Cristo en esta vida? ¿cómo él pudo decir el que me ha visto a mí ha visto al Padre? allí estaba Dios encarnado de tal forma que el Hijo de Dios igual al Padre toma la naturaleza humana opaca apareciendo como uno cualquiera un hijo de carpintero un carpintero en su carpintería ¿quién hubiera dicho que era el Hijo de Dios? pero lo era y al ser igual al Padre reflejaba al Padre completamente en Hebreos 1.2 se nos dice que es la impronta de su ser personal la marca del ser personal del Padre por eso él dijo el que me ha visto a mí ha visto al Padre y que cosa tan fácil de ver a un hombre como nosotros excepto el pecado y viéndola a él viendo a Dios el Padre hay otra palabra para decir paciencia que significa aguante ante una situación extremadamente conflictiva ya no vale solo la paciencia de ir siguiendo con el hombro puesto ni vale el tener el corazón ancho sino que ese corazón tiene que estar tan ancho que tenga aguante aguante pero a lo que hace nosotros es la paciencia de seguir eso a esa paciencia en esa piedra de la paciencia hay que edificar la paciencia de la piedad piedad es la reverencia para tratar con Dios en el aspecto religioso espiritual no olvidemos que Dios aunque es nuestro Padre sigue siendo Dios tiene su inmanencia como se dice técnicamente para explicar esto siempre viene bien saber los términos técnicos si se aclaran cuando se habla de la santidad de Dios se dice en una definición muy concisa que es una bondad majestuosa en cuanto a bondad decimos ahí está la inmanencia de Dios que quiere decir inmanencia una cercanía más que la cual no cabe otra tan cerca tan cerca que está dentro Dios está dentro de nosotros esa es su inmanencia su cercanía tan radical que está más dentro de nosotros que nosotros mismos porque precisamente por esa inmanencia Dios nos conoce en el fondo de nuestro ser mejor que nosotros nos podemos conocer y a la vez esa inmanencia tiene una infinita trascendencia trascendo es subir y no terminar de subir hasta lo más distante y distinto porque Dios en su infinitud radical está infinitamente distante y distinto de todo lo creado lo más alto que hayan lo creado es como una hormiguita en comparación de todas las galaxias del universo él mira para abajo nos dice la palabra de Dios y con una condescendencia tremenda dice que ve como la angosta a los hombres no eso es una condescendencia de la palabra de Dios no se puede decir como nos vería si no nos viera con amor cuando el hombre está rebelde contra Dios como lo ve Dios como nada como nada no somos nada delante de él un suspiro un hábito de viento sopla y se acabó no somos nada no somos nada bien a ese respeto que hemos de tener a nuestro Dios que también es nuestro Padre sobre esa piedra ponemos el afecto fraternal Filadelfia dice la original Filadelfia filos amigo Adelfos hermano el que ama al hermano es un Filadelfo Filadelfia es una amistad este afecto fraternal que de suyo exige demanda correspondencia correspondencia aquí voy a decir una cosa antes de llegar a la final en el griego del Nuevo Testamento hay tres palabras para decir amor aparte de otra que ya no es amor sino concupiscencia un deseo que de suyo es malo aunque si el contexto es bueno uno puede tener deseo también eticimia concupiscencia concupiscencia si el contexto no dice que hay cosa buena es siempre una pasión mala pero luego hay otras tres que son eros filia agape el eros de donde viene la palabra erótico cuando el gas erótico viene de ahí el eros puede ser bueno el eros diríamos que afecta al organismo al organismo corporal incluso tenemos luego la filia que afecta al alma y el agape que afecta al espíritu cuando una persona tiene el eros puede tener conocimiento carnal como se dice conocimiento sexual y no os asombréis de lo que voy a decir el verbo conocer en la biblia casi siempre da una intimidad sexual pero esta intimidad sexual que es pura materia puro cuerpo cuando se trata lo dice el apóstol primera corintios 6 el que se une a una ramera dice que se hace un solo cuerpo con ella y cosa rara cita del génesis en cuanto a los matrimonios porque el matrimonio tiene una unión carnal génesis 2.24 dejará el varón el hombre a su padre y a su madre se unirá se apegará dice el original se apegará es el verbo más fuerte para decir unirse se apegará a su mujer y vendrán a ser una sola carne no quiere decir que en el matrimonio sean solo carne porque en el matrimonio tiene que haber una unión afectiva y si es creyente espiritual con lo cual hasta lo más bajo que sería la materia se sublima hasta las mayores alturas de ahí que cuando Dios dice en su palabra que nos conoce nos penetra sexualmente pero no en sentido carnal sino en sentido espiritual por eso el apóstol Pablo después de decir lo de la ramera y citar del génesis lo del matrimonio dice pero el que se une con el Señor se hace con solo espíritu con él de modo que el que se une en el cuerpo se hace un solo cuerpo pero el que se une en el espíritu se hace un solo espíritu con él ahí está la participación de la divina naturaleza el que se une con Dios que es espíritu definición primaria de la naturaleza de Dios en Juan 2 24 24 Dios es espíritu ahí está su naturaleza participa de la naturaleza espiritual de Dios no cabe mayor altura en el hombre no cabe mayor condescendencia en Dios hasta ahí se llega pero como digo el filía el afecto fraternal la filía que afecta al alma esta pide correspondencia una amistad no correspondida no es amistad cuando dos son amigos y el uno quiere todo para sí quiere la amistad del otro pero no da recibe pero no da no hay amistad en cambio llegamos ya a la cima del edificio en el afecto fraternal pone amor y esta palabra que los griegos no la conocían porque el apóstol Juan en su primera epístola capítulo 3 y versículo 1 le pone un adjetivo muy muy raro Potapén mirad mirad y citos dice traduce lo original de que región tan sublime de que región tan sublime viene el amor que Dios nos ha tenido que seamos llamados hijos de Dios y los mejores manuscritos añaden y lo somos y lo somos hijos de Dios porque él nos ha hecho nacer por su espíritu y por su palabra y en esa afiliación que nosotros tenemos participamos de esa planta divina el amor que sigue siendo amor aunque no se corresponda se me notará mi amor a la naturaleza al modo divino si sigo amando aunque no sea amado si sigo amando aunque se me odie de esta manera nos amó Dios primero primero en positivo después en negativo si estas cosas todo lo que ha dicho todo este edificio espiritual que comienza con el comulgar en la naturaleza divina y termina con poner la última piedra que ya es el techo que resguarda que protege que cubre el amor si todas estas cosas están en vosotros y abundan nos tendrán ociosos nos dejarán nos permitirán estar ociosos la palabra ocioso significa sin trabajo en el original sin trabajo no por sufrir desempleo sino por pereza de dos maneras se puede estar sin trabajo ¿verdad? porque de tal manera está saturado el mercado que no queda trabajo para algunos un desempleo no querido pero aquí el desempleo es querido es una pereza un creyente que no quiere trabajar que no quiere aportar estas cosas que le harían crecer el Espíritu hasta llegar a la cima ocioso y sin fruto y sin fruto no dice sin obra sin fruto el primero sin obrar el segundo sin fruto porque si obra habrá fruto sin fruto en cuanto a qué en cuanto otra vez al super conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y en esa frase Señor Jesucristo están las tres funciones del Hijo de Dios encarnado la función regia Rey Señor la función sacerdotal Jesús Yeshua en hebreo es el Dios que salva el Yah el Yahvé que salva y después ya Cristos el ungido el Mesías en su función profética enviado de parte de Dios para proclamar la buena nueva Isaías 61 en los versículos 1 y 2 esto es y dice ahora la parte negativa el que no tiene estas cosas y ahora atender el original no dice tiene la vista muy corta y es ciego porque eso es una anomalía muy grande ser ciego es más que tener la vista corta ¿por qué? lo pone así es que el original no lo dice así el original dice el que no tiene estas cosas es ciego porque padece miopía en otra palabra la miopía consiste mío pequeño o pía el ver en que una persona no puede ver lo que está lejano solo puede ver lo que está tan cercano que los míopes se acercan hasta los ojos para ver en el momento en que alargan el libro así ya no ven ¿qué es pues la miopía espiritual? ver solo las cosas que están a una cuadra las cosas espirituales están en la infinitud y en la eternidad de Dios hay que mirarlas con una mirada larga que se proyecta hasta el cielo que se proyecta hasta la vida eterna y el que ha puesto su mirada en las cosas de la vida eterna que Dios no reserva no puede ser miope no puede ser miope por lo tanto no tiene esta clase de ceguera pero el que la tiene es ciego ¿por qué? mira hacia adelante y no ve nada y se ha olvidado de lo que había atrás tan importante habiéndose olvidado de la purificación de los pecados pasados mirad hermanos y hermanas es una cosa muy mala que un creyente se olvide de aquel momento glorioso en que al recibir al Señor Jesucristo recibió el perdón de los pecados y la vida eterna verdad que cuando recibisteis al Señor Jesucristo no pudisteis ocultar vuestra emoción y cuando bajasteis a las aguas del bautismo para dar testimonio de él que emoción toda la persona vibrando con esa gloria y el privilegio y también la responsabilidad de que Dios desde toda la eternidad puso sus ojos en cada uno de nosotros cuando vino el tiempo y nos trajo a la existencia nos llamó porque nos amaba para hacer la purificación de nuestros pecados envió a su hijo a la cruz y su hijo hecho hombre fue voluntariamente esclavo voluntario a aquella cruz llevó a cabo la redención en la cruz del Calvario una obra potencialmente infinita y abarcando a todo ser humano desde el principio de la creación hasta el final formalmente realmente hecha eficaz para todo aquel que cree que se acerca a esa cruz del Calvario con fe y se apropia esa provisión que Dios en un principio hizo para todos se apropia eso entonces si cada uno de nosotros volviéramos constantemente nuestra mirada atrás aquel momento glorioso en que se realizó por decirlo así el principio de nuestra boda como parte de la iglesia con el Esposo con Cristo nuestro Señor de qué manera tan diferente nos conduciríamos de qué manera tan diferente nos comportaríamos iríamos siempre en ascenso no iríamos en decadencia siempre en ascenso yo voy a decir yo voy a decir una cosa en la vida espiritual si no se avanza se retrocede ¿por qué? porque dentro de nosotros llevamos el pozo lleno de miasmas del pecado que todavía anida en lo profundo de nuestro corazón contra ese pozo de pecado que anida en nuestro corazón hay que luchar porque eso por un plano inclinado nos lleva espontáneamente al precipicio de modo que el creyente es alguien que siempre lucha contra corriente el mismo Pedro en su primera carta 4.4 está diciendo de los amigotes a los cuales dejamos en el mundo a estos les parece cosa extraña que a no corráis con ellos por la misma corriente de disolución y os insultan esos son los peces que siguen la corriente porque los peces muertos flotan y siguen la corriente la corriente que les lleva al mar al agua salada la corriente que les lleva al mar de los ríos al mar pero un pez vivo demuestra su vida en que si zaguea y puede ir y va de ordinario contra corriente porque así se oxigena mejor el pez espiritual va también contra corriente y ahí vamos siguiendo la corriente cuando éramos inconvertos Efesios 2.2 y el apóstol Pablo se incluye así mismo cuando dice en otro tiempo anduvimos siguiendo la corriente de este mundo conforme a la voluntad del príncipe de las potestades del aire el diablo el cual actúa en los hijos de desobediencia hijo de desobediencia quiere decir aquel tan desobediente que parece que es la desobediencia personificada hijo de obediencia obedece también que parece la obediencia personificada en este sentido habla la Biblia con este hebraísmo como suele decir bien no sé el tiempo que ocupo pero adelante y dice ahí por lo cual hermanos tanto más procurar hacer firme estabilizar vuestra vocación vuestro llamamiento no me gusta la palabra vocación me suena a monjas y frailes no tiene vocación de monja tiene vocación de cura tiene vocación de frailes llamamiento dice la palabra llamamiento Dios nos llamó nosotros correspondemos a ese llamamiento correspondemos a ese llamamiento y a esa elección haciendo estas cosas no caeréis jamás tengo que explicar este artículo porque se podría entender muy mal se podría entender de que un creyente puede caer de la salvación última frase se podría creer que un creyente tiene que hacer firme segura su salvación no lo que quiere decir es que esa salvación que ya es segura en el cielo o como yo suelo decir es segura objetivamente fuera de él está segura menester que esté segura dentro de él un creyente tiene segura la salvación siempre pero no la tiene cierta si él no está íntimamente interiormente seguro de que la tiene cuando pasa esto y por qué dice esto el apóstol Pedro ha dicho que los que son ciegos por ser míopes etc han olvidado la purificación de sus pecados pasados pues bien el que no olvida sus pecados pasados estabiliza dentro de sí mismo la firmeza de su llamamiento el creyente carnal tiene motivos para dudar porque si se está comportando como un mundano aunque ya tenga la forma del que no es mundano pero sigue con el estilo de vida de los mundanos tiene muchos motivos para pensar si quizá no cambió si quizá no nació de nuevo si quizá no es convertido y ahí está el peligro sabéis muy bien y la experiencia nos dice que dentro de la iglesia hay también quiero decir dentro de la estructura general de la iglesia del andamiaje para ser más claro de la iglesia entrarán también no convertidos falsos profesantes de los cuales dice Juan en su primera epístola en el capítulo 2 versículo 17 y 19 salieron de nosotros pero no eran de los nuestros salieron luego estaban dentro uno que no está dentro no puede salir habían entrado en la iglesia y lo que es más lamentable les habían permitido encaramarse al pulpito a la plataforma y enseñar desde allí las herejías demoledoras que enseñaban estos herejes ellos estaban mal informados se dejaban persuadir por falsos maestros y estaban llegando a una a una situación tan lamentable como la que tenían pero el que sigue en el edificio espiritual en la forma que Pedro ha dicho en los primeros versículos de este capítulo va a estar también seguro dentro de sí mismo de una seguridad que ya está segura fuera de sí estará cierto de aquello que está seguro habrá puesto una firmeza en su edificio espiritual en cuanto a lo que tiene de su objetivo como ya la tiene firme en cuanto a lo objetivo no caerán quiere decir que dentro de la plataforma de victoria que ya tienen no van a caer aquí tengo para para que se entienda esto tengo que trasladarme a Efesios 6 del 10 a me delante el apóstol Pablo corona toda su doctrina práctica de la epístola a los Efesios dando toda la armadura de Dios no es una armadura que el hombre se provee es una armadura que Dios da y se la pone en la mano al creyente ahí tienes el yelmo ahí tienes la espada ahí tienes la coraja ahí tienes el cinturón todo eso te lo tienes que poner y ajustar yo te lo doy recibelo y cuando esa persona resiste por medio de esa armadura al enemigo está siempre dentro de la plataforma de victoria voy a explicarlo todavía más el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario nos obtuvo la victoria del enemigo de una vez por todas y el creyente nunca nunca aunque quisiera podría salir de la plataforma de victoria que Jesucristo le ganó pero dentro de esa plataforma de victoria en la que la guerra ya está ganada porque la guerra es de Dios puede sufrir caídas puede perder batallas aunque la guerra ya la tiene ganada puede perder pequeñas batallas y esas pequeñas batallas son el caer para levantarse naturalmente es lo que Juan en el capítulo primero llama pecar caer en el pecado si decimos que no hemos pecado si decimos que no tenemos pecado mentimos hacemos mentirosos a Dios pecar es tener caídas pero no practicar el pecado en el capítulo 3 artículo 8 y en adelante dice el que practica el pecado no ha nacido de Dios así de sentido el que tiene una conducta persistente del pecado está demostrando que la naturaleza divina no le fue injertada no es del cuerpo de Cristo porque no recibe de él la sabia que le mantendría vivo en el sentido espiritual pues bien este no va a caer ni siquiera de esta manera está dando un ideal Pedro no va a contradecir a Juan o mejor dicho Juan no va a contradecir a Pedro porque Juan está escribiendo treinta y tantos años después de Pedro no le contradice no no le contradice lo que está dando Pedro es un ideal un ideal diríamos en la medida que levantáis este edificio no caeréis es algo parecido a lo que dice el deuteronomio de la ley en comparación con la fe según lo cita Pablo en Romanos 10 de las cosas que son de la ley dice el que guardare el que practicare estas cosas vivirá en ellas en otras cosas en otras palabras en la medida en que un judío guardaba la ley conservaba la vida pero como nadie observaba la ley y Pablo dice que no hay nadie que observe la ley por lo tanto no hay nadie que tenga la vida de ahí que venga otra otra manera de salvar a la humanidad que es por la fe y dice él en Pablo en Romanos 10 pero de lo que es de la fe dice quien subirá al cielo es decir para hacer bajar a Jesucristo o quien descenderá al abismo como para decir quien lo resucitará entre los muertos nadie puede hacer que el Hijo de Dios se encarne solo la voluntad de Dios y la obediencia de Jesucristo hace que se encarne y nadie puede hacerle resucitar de entre los muertos solo Dios lo puede resucitar de entre los muertos él en cuanto Dios también se resucita a sí mismo y el Espíritu Santo que es Dios también lo resucita de modo que esas cosas no entran en la obra entran en la fe y sigue diciendo de esta manera os será otorgada ricamente dice el original o será otorgada ricamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo que aquí quiere decir y lo explico ahora es lo siguiente Juan en su primera epístola capítulo 2 versículos 27 y 29 dice que el que no permanece bien en el Espíritu y pasa su vida espiritual arrastrándose se va a avergonzar cuando el Señor nos llame para que no os alejéis de el avergonzado para que no os alejéis del avergonzado no alejarse para ir al infierno eso es imposible y ha entrado en el pie pero el primer movimiento espontáneo de un creyente carnal que no le lleva nada en las manos al Señor cuando se encuentre con la hermosura de Jesucristo va a ser taparse la cara y querer irse y decir no me atrevo yo con esta gloria cuando no he hecho nada por ti se tapa la cara y quiere alejarse Jesucristo le va a decir no me traes nada pero ya estás en el cielo ya estás en el cielo ahora no pretendas tú recibir una corona tan grande como yo la di a Pablo y a tal y a tal y a tal siervos suyos que tanto han hecho por él cuando nos comparamos a nosotros mismos con tantos siervos de Dios que han trabajado por la gloria de Dios la extensión del Evangelio la plantación de las iglesias entre dificultades dificultades torturas persecuciones afrontando toda clase de peligro ¿qué hacemos nosotros? ¿qué corona podemos esperar nosotros que se parezca a la de Dios? pero eso mismo nos ha de servir de estímulo es un privilegio nos da una responsabilidad vamos a trabajar por el Señor a todos porque esa corona que él nos va a dar no va a ser simplemente una corona de Laurel ni va a ser el universo con todas sus riquezas que no tendría ningún valor si no hubiese una corona más alta la corona fundamental que Dios nos da es el mismo el que se entrega por toda eternidad para que disfrutemos de él de su presencia de sus riquezas íntimas de la profundidad de su propio ser cuando viendo cara a cara al Señor y creciendo por toda la eternidad en ese conocimiento nuestro vaso espiritual se va ensanchando y el Señor lo va llenando vuelve a ensancharse vuelve a llenarlo siempre satisfecho nunca harto llegando desde esa base pequeña o grande siempre creciendo de modo que quizá en algún lugar del tiempo que ya no es tiempo podremos alcanzar la medida de Pablo de cuando él comenzó pero para cuando nosotros hayamos alcanzado su medida la suya se ha ensanchado de una manera tan enorme que no la alcanzamos más de modo que esto es lo que él nos da aquí que tengamos una amplia entrada podríamos decir que los portones del cielo se nos abran de par en par como se abrirían cuando Pablo llegó allí se nos abran de par en par y que no nos contentemos por entrar por un agujerito como dicen algunos insensatos un creyente que dice a mí no me importa con tal de que me salve entrando como por un agujerito nada de por un agujerito hay que aspirar a entrar con los portones bien abiertos amplia y generosa entrada rica entrada en el reino de nuestro señor y salvador jesucristo ya nos dice bastante bien no solamente es nuestro señor recordemos que es nuestro salvador y ahora dice él como esto es tan importante yo no quiero dejar de refrescaros la memoria es la mejor traducción recordar tiene una ambigüedad porque puede significar el recuerdo que uno tiene o el recuerdo que uno quiere implantar en otro lo mejor es refrescaros la memoria siempre acerca de estas cosas aunque ya sé que las sabéis aunque vosotros las sepáis sí 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 aunque las sepáis hay que refrescarlas porque cuando la memoria no se refresca tiende a echar a la cuneta digo yo como una ilustración las cosas que parece que no nos interesan mirad la memoria que hoy según la psicología profunda se le llama el subconsciente o el inconsciente es una facultad no de penetración sino de atesoramiento tanto valemos como recordamos se suele decir porque nuestro tesoro es de las cosas que hemos aprendido de lo que hemos aprendido no se pierde nada la psicología profunda nos dice que no se pierde nada y viene un psicoanalista y te saca de lo más profundo cosas que dices esto se me había olvidado no se te había olvidado lo habías dejado en la cuneta ¿por qué? ¿qué es lo que nuestra memoria deja en la cuneta? lo que no interesa lo que no interesa eso que parece que entra por un oído y sale por el otro pero entró y aunque parece que salió por el otro no, no, no fue a esa cuneta de la memoria de las cosas que no interesan un creyente que tiene interés no va a dejar estas cosas en la cuneta va a seguir siendo consciente siempre de estas cosas que tienen tanto valor para que estéis confirmados otra vez solidificados de la misma raíz que antes en la verdad presente en la verdad actual ya no en lo futuro en la verdad actual y ahora dice tengo por justo en tanto que estoy en este tabernáculo dice el original Pedro Pedro se sentía peregrino como todo buen judío desde la salida de Egipto en el mar rojo quedaron sepultados los egipcios símbolo de nuestros pecados desde la esclavitud del demonio nuestros pecados son sepultados en el mar rojo de la sangre de Cristo emprendemos nuestra peregrinación por el desierto allí hay una generación 40 años cuántos son los nuestros no importa somos peregrinos pero nos falta pasar otra cosa falta pasar el Jordán el Jordán no se pasa para ser salvos el Jordán se pasa para ser puros para ser purificados de la escoria que se nos adhirió a los pies yendo por los senderos polvorientos de la tierra esa escoria nos la quita el Señor purificándonos de una manera que Él sabe y a purificados nos vuelve a purificar para aquilatar nuestro espíritu y entrar ya en la canaán celestial que según hebreos es la patria prometida la verdadera tierra prometida no está en este mundo está arriba prometida para disfrutarla para siempre esto es lo que quiere decir y dice que mientras está en este tabernáculo quiere hacer esto porque es cosa justa el despertaros con amonestación la amonestación de la que pone aquí en realidad es una exhortación no una amonestación la amonestación suena a reprimenda a corrección Pedro aquí quiere ponerla como estímulo no como reprimenda exhortación es la verdadera palabra despertar no como alguien que duerme sino que dormir dormitar como todos los verbos que terminan en esta forma es lo que en lingüística se llama frecuentativo el que duerme duerme de una vez el que dormita está en en duermedela sin dormir del todo pero tampoco está del todo en vela una cabezada como decimos en España y haces así y el mismo golpe del cuerpo te levanta y otra vez y te levanta y otra vez y te levanta esto es ni estar dormido ni estar despierto ninguna de las dos cosas así está el creyente que está en esta forma carnal no puede estar dormido del todo porque estaría muerto no está en vela del todo porque estaría vivo del todo está en medio y él dice yo quiero despertarlo que no durmáis de esa forma que no dormitéis y dice que él sabe que en breve va a abandonar este tabernáculo porque el Señor Jesucristo se lo ha declarado ¿cuándo y cómo se lo ha declarado? aquí las opiniones de los comentaristas se dividen porque hay quienes dicen sí se lo declaró hace mucho cuando en el capítulo 21 de Juan el Señor le dice a Pedro cuando eras joven tú te ceñías como querías e ibas a donde te daba la dama pero cuando seas viejo otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras y dice de esta manera le estaba prediciendo la forma en que había de glorificar a Dios no dice la forma en que había de morir es un pensamiento negativo la forma en que había de glorificar a Dios dice la leyenda porque la Biblia no llega a esto que Pedro fue conducido a una cruz para ser crucificado que cuando ya se acercaba a esa cruz les dijo a los verdugos os pido solamente un favor ¿cuál es? que me crucifiquéis cabeza abajo no soy digno de morir como mi maestro y que lo crucificaron cabeza abajo ¡Gracias! 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 Gracias.